Era una tarde Estaba ahí, estaba ahí Sentadita muy solita como si algo la martirizara Tal vez sufría una pena honda de aquel amor que ella recordaba Y su corazón, y su corazón día con día sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verdes más ya no derramaba llanto Su figura escultural ya se estaba demagrando Y sus ojos verdes más ya no derramaban llanto Su figura escultural ya se estaba demagrando Y la pobrecita lloraba y lloraba Hoy te canto a ti linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Hoy te canto a ti linda mujer Hoy te canto a ti linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti linda mujer ¡Gracias!